Así es Patricia Castañeda, Ariella Cáceres, Alex Cáceres televidente en todo el país. Estos hospitales que han sido fuertemente cuestionados, vilipendiados. Bueno, ¿qué es lo que nos ha dicho de estos hospitales? La realidad es aquí donde estamos, aquí en el hospital móvil que está a la par del hospital Mario Catarino Rivas. Ahora, se ha hecho un recorrido con todos los jefes de medios de comunicación, directores de medios, jefes de medios de comunicación, jefes de reacción de los diferentes medios de comunicación. Ha sido un conversatorio con los miembros del gobierno de Inves Honduras, realmente de lo que se ha apreciado acá. Me acompaña acá Luis René Suazo, viceministro de comunicación y me acompaña también el coronel Carvajal. Va a estar en manos de los militares, los hospitales. Viceministro, se ha hecho un recorrido en este momento, buenas tardes. Buenas tardes, contento de estar con los medios de comunicación acá, para que sean ustedes, Neto, y allá en cabina, los que puedan decir y formarse su propio criterio. Porque mire, aquí han hablado de todo. Dijeron que eran unas carpas, vemos que no son carpas. Dijeron que venían vacíos, vemos que no venían vacíos. Dijeron que no tenían sistema de absorción de aire, vemos que tienen sistema. Dijeron que no tenían camas UCI, vemos que hay 86 camas UCI. Y eso no lo decimos nosotros, eso ustedes pudieron pasar, pudieron observar. Y creo que es importante que la población también lo sepa. Lo que falta nada más es un retoque, como decimos popularmente, cositas así pequeñas. Recuerde que este proyecto es un proyecto de Avaimán, no debe ser entregado al 100%, si no, no se puede recibir. Y eso es lo que se está haciendo, haciendo pruebas biomédicas, viendo que no haya ningún detalle que haga falta, para que la próxima semana pueda hacer entrega en vez hacia salud y luego inmediatamente ponerlo en funcionamiento. ¿Tentativamente la próxima semana entraría en funcionamiento? Así es, esta semana solo están afinando detalles, la próxima semana se hace la entrega y rápidamente se pone en funcionamiento. Ahora, ¿cómo asimilan ustedes lo que ha manifestado en las últimas horas el colegio médico? ¿Es atentatorio lo que ha dicho el colegio médico? Sí, el colegio médico, recordemos que tiene también fines políticos. Hay muchos médicos que están en silencio, siendo verdaderas héroes, trabajando, buscando la manera de aportar en esto. Y hay otros que sabemos que tienen agenda política. Aquí la campaña ya comenzó, y vamos a ver después a esos personajes pidiendo el voto en campaña, cuando los necesitábamos aquí en primera fila. Yo no tengo ninguna duda que hay sin número de médicos, enfermeras, personal de la salud, personal de seguridad, personal de COPECO, que están en primera fila y hacia ellos mis respetos. Pero entre algunos médicos que solo buscan dividir el país, yo no tengo ningún respeto. ¿Se garantiza al país, al pueblo hondureño, que los otros cinco hospitales llegarán? Los otros cinco hospitales van a venir. Precisamente eso es lo que estamos constatando hoy aquí. De este dijeron que no venía. Luego dijeron que se quemó el barco. Luego dijeron que eran cajones. Que eran chatarra las que venían. Que eran chatarra. Y hoy quisiera ver a esas personas dar un recorrido por aquí, esperando que nunca sean pacientes. Pero que si algún día son pacientes, se den cuenta de que van a ser atendidos con el equipo más avanzado que el país tiene hasta el momento. El viceministro de Comunicaciones, Luis René Suazo, Coronel Carvajal. Él es el hombre que va a tener al mando la parte administrativa. Los militares, las Fuerzas Armadas, en este caso el Coronel Carvajal. Puedo decir ya que será el gerente administrativo o no sé qué cargo tendrá. Pero sí, usted, Coronel, ya este hospital prácticamente está bajo su mando. Buenas tardes. Va a estar bajo mi responsabilidad una vez que se hagan los debidos procesos, ¿verdad? Y que la Secretaría de Salud y los demás entes involucrados nos lo traspasen de la manera adecuada. ¿La contratación de personal, de médicos, de todo el personal auxiliar del mismo? Va a estar a disposición de la Secretaría de Salud. Las va a poner a disposición. Y nosotros realmente lo que vamos a hacer es dirigirlas y administrarlas aquí en el hospital para poderle dar el mejor uso. Y poderle dar la mejor atención a todas las personas que lo necesiten cuando estén aquí en el mismo. Los militares hacen un juramento. ¿Qué le promete usted al pueblo hondureño? Nosotros le prometemos al pueblo hondureño dirigir este hospital con honestidad, con transparencia. ¿Verdad? Como ha caracterizado en los últimos años a la institución. Y que quiera eso o no, pues por eso el pueblo hondureño tiene mucha confianza en nosotros. Bueno, muchas gracias, Coronel Carvajal. Él será el que manejará la parte administrativa. Ariella, Alex, Patricia, televidente en todo el país. El hospital móvil, reiteramos, hemos hecho un recorrido. Ya la otra semana son retoques los que hacen falta. Y para la próxima semana se hace la entrega, Inves Honduras se lo entrega a la Secretaría de Salud o a Cinajer, a quien usted lo quiera interpretar. Y todo está listo. Retoques son los que hacen falta. Ariella, Patricia Castañeda, Alex Cáceres, aquí con Víctor Carranza, el niño. Presencia informativa y noticiosa. En los estudios, abogado Pablo Gerardo Matamoros trajo.